Acaríciame Ahógame en tus brazos, cuídame Mátame el espacio, mírame No ves que estoy muriéndome Acaríciame Tan suave como la niña, mi amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame Y empápame de tu ser y tu amor Contambiame de esa locura Que hay en tu vientre Música ¡Dromita! Música Acaríciame Acaríciame Tan suave como la niña, mi amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame Y empápame de tu ser y tu amor Contambiame de esa locura Que hay en tu vientre Música 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 Acarí Acarí, acarí, acaríciame mi amor Acarí, acarí, acaríciame mi amor Solo quiero tener tu cariño 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 Y un poquito de tu corazón Acarí, acarí, acaríciame mi amor 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 Música Dame la voz, dame la voz, dame la voz Pero con fuerza Amor, 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 amor Música Acariciame mi amor Acariciame mi amor Acariciame mi amor Acariciame mi amor Solo quiero tener tu caricia Solo quiero tener tu amor Solo quiero tener tu caricia Un poquito de tu corazón Música 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 Música